Los ingredientes que vamos a utilizar van a salir de este lado Verán que fácil es Para poner a calentar o confitar la guindilla y los dientes de ajo Y en este aceite también vamos a freír los buñuelos luego Machacamos un poquitito y los agregamos en el aceite Dos guindillas Vamos a poner el bacalao dentro del aceite que está calentito Para que vaya confitando Cinco minutitos Le vamos a dar la vuelta ahora para que ahora le dé por el lado de la piel Ponemos una olla a calentar con 100 mililitros de agua Cogemos nuestras patatas para hacer el puré El agua ya está hirviendo Apagamos un buen chorro de aceite de oliva Tres cucharadas de harina a mezclar Ahora lo huevo Le ponemos un puntito de sal El puré de patata El perejil El bacalao Laminante Vamos a mezclar Aceite a calentar Cogemos No llena la cuchara Echarlo en el aceite Todo se ve en hermoso I love Ace Bank